¡Gol! ¡Argentina! El pipí de Higuaín que no había participado, poco, la pulga Messi tampoco, pero los goleadores son así, muñeco, apareció Gonzalita Higuaín y la mandó a guardar 30 minutos del primer tiempo. Argentina otra vez arriba, 2 a 1 frente a Paraguay. Hasta ahora es un partido donde el trámite no importa demasiado, no interesa a quien domina ni quien dispone la pelota. Hay jugadas, y en las jugadas los argentinos son más finos, son más letales a la hora de definir. Esta no es una buena jugada del equipo argentino, es una jugada casual. Un pase de Di María casi por compromiso había pasado al ataque Braña, porque no tenía cómo descargar Di María. Y el azar hace que la pelota caiga en Higuaín, y cuando la pelota cae en Higuaín, en ese lugar del área, las posibilidades de que sea gol aumentan. Y lo transformó en gol el hombre del Real Madrid.